El vicepresidente de la República se refirió a los alcances de las 32 observaciones que el Ejecutivo incluyó en el veto parcial a la ley humanitaria, cuyo análisis iniciará la próxima semana en la Asamblea Nacional. Bueno, entregaron un proyecto que fortalecía sobre todo, el presidente entregó un proyecto que fortalecía sobre todo los derechos laborales. Había un tema más allá de la ley que se aprovechó para mencionar, hay gente que había estado abusando de la situación, haciendo despidos intempestivos sin compensación, aduciendo fuerza mayor, y creo que hay una sanción más severa, 1.5 veces el pago normal para quienes abusen de esta herramienta. Asimismo quedó claro que no hay ninguna reducción del salario básico como malintencionadamente se quiso hacer creer, y creo que eso es lo más importante del veto.